Cuando un gato muere El blues prenderá una veladora En el sindicato de los perdedores Cuando un gato muere Se pondrá de luto un té por ocho Se pondrán de fiesta los ratones Y honrarán su nombre en las cantinas Cuando un gato muere Sus socios por ocasión Sus amantes de azotea Quemarán un callejón Y llena el camino al panteón Un coro de prostitutas Y una armónica en el fondo Cantarán una canción Cuando un gato muere Rodará una lágrima de aceite Por la carretera De la mala suerte Y crápulas Nauseabundos Con coronas Y hoja lata Le dan el último adiós A este gato vagabundo Si un gato muere Si un gato muere Si un gato muere Si un gato muere Me muero yo